ya hola hola buenos días casi tardes cómo están este me imagino que han de andar bien crudelios bien desvelados porque yo creo que la mayoría de la gente pues se fue de fiesta noche yo no me incluyo verdad porque yo no hombre yo no yo me paso yo me paso yo debería de comportarme como una muchachita de mi edad pero no me comporto como si tuviera 15 años pero bien que chido me la pasé anoche no es que ya el martes me voy a a california y pues tengo que ir a comprar la ropa para el festival y no he comprado absolutamente nada ya saben que yo dejo toda la última pero pues yo no más me entiendo yo no más me entiendo no sé por qué lo hago no tengo ningún beneficio pero pues ya que ya que hago el tiempo no se puede regresar y pues ya lo hice pero quisieron platiquenme platiquenme que hicieron ayer nosotros llevamos todo el fin de semana con lo de con lo de la barda de la casa ya pues ya estuvo ayer ahorita está mi primo allá afuera cambiándole las puertas digo terminando las puertas porque eso si no alcanzó a ser ayer porque las puertas pues ya se dura más tiempo porque tienen que diseñar la puerta y todo ese rollo entonces anda ahorita hay ando bien trabado parezco marco no no puedo hablar y y podrá entonces yo quería ir a misa ahorita pero no alcancé no alcancé siempre uno poniendo pretextos pero al mol se alcanzó a ir a las tiendas si alcanzó a ir pero a misa no alcancé hola vale cómo estás hola hola pero así nada que verlos los como se llaman los días estivos a de semana santa en méxico que aquí allá la gente se va a los ríos se va por un lado y para otro nombre ahí así son fiestas aquí pues que la comidita como ahora es el día de la coneja hoy la gente pues agarra los los la gente pues nadie los niños los huevos y les ponen cofeti o dulces pero es más de niños a mí se me hace más de niños como aquí el día de acción de gracias nosotros lo festejamos el año pasado que agarramos a la banda de estos muchachos de corona de nietos que siempre vienen a tocarnos a la casa porque no sé teníamos muchas ganas de saber qué se siente festejar el día de acción de gracias aquí así como una fiesta bien porque nunca lo festejamos nunca lo festejamos y los americanos si duran hasta pues no sé días planeando que van a ser pues bien y uno de hispano no bueno nosotros no hay gente que donde está el méndigo maquillaje no lo hallo hay gente que sí pero nosotros no todos los años una comidilla o se vienen aquí a la casa porque es ya que no se trabaja es una provecha así como para irse a la casa de la tía o de alguien porque nosotros no tenemos mucha familia aquí en eeuu el único que siempre nos donde está que siempre nos procura en nuestro primo ricardo el que nos estaba cambiando la la cerca de la casa pero de ahí más que tengamos familia mucha no aquí no saludos de chile carla saludos mariela saludotes a qué festival vas a ir a california ah pues aquí les platico vamos a cambiar de tema me voy a un festival que se llama coachel bueno yo le digo cochela pero se escribe cochela no sé cómo se diga bien es un festival de tres días donde dónde está de verdad que no lo puedo creer dónde está lo tiré lo perdí no sé dónde está aquí está ah hola fernanda cómo andas déjenme cerrar la puerta ahorita recojo mi regadero de la cama son tres días donde pues va a muchos grupos eh pos famosos está esta vez va a estar bad bunny el año pasado estuvo a poder déjenles platico toda la historia el año pasado nosotros fuimos por una marca a a cochela o sea una marca nos lleva y así verdad o sea vamos como por alguien no es como que vamos por nosotros mismos y esta vez vamos a ir con alguien más con otra marca entonces pues está chido porque pues ellos se encargan de todo verdad ellos se encargan de todo y y pues tú disfrutas y así pero son tres días entonces tienes que irte vestida así como puedo tienes porque no tiene la obligación si tú quieres te puedes ir en como tú quieras pero lo único que el año pasado la verdad que yo como nunca en mi vida había ido un festival de cochela y si tú nunca ha sido a uno escucha este en vivo o compártelo para que alguien que crees que va a ir o sepas que va a ir lo haga llévense chamarra llévense una chamarra un suéter porque de verdad uno va con un vestidito o con ropa bien sexy porque la mayoría de la gente se lleva así ropa bien pues si uno enseña y carne pues es nuestra oportunidad para agarrar barrar novio pero no 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 es cierto no por eso pero pues si la mayoría de la gente se va así muy pues muy destapada incluyéndome y no te das cuenta que que hace frío porque piensas que porque es california no hace frío y va a estar hermoso el clima no hombre que fregados el año pasado yo me acuerdo que yo andaba llorando este mauricio lópez compró una chamarra hacia alguien a un seguidor no no sé si fue no creo que ni seguidor era era así una persona normal era una pareja de mexicanos que estaban ahí y maú les ofreció dinero y les estuvo ahí un buen rato insistiéndole que si les vendía una chamarra traían una chamarra extra yo no me acuerdo bien porque es un frío o sea a mí que soy de cáncer se me hacía muy muy frío y ya pues cuando uno tiene frío ya dejas de disfrutar entonces ya el último yo ya no estaba no no yo ya lo único que le estaba rogando a dios es que nos llevarán al hotel porque a mí se me hacía muchísimo frío y así estuvo como un día estuvo muy frío los otros dos estuvieron más o menos pero ya no llevaba ni un suéter ni un suéter ni una chamarra porque nunca me imaginé que iba a ser frío jamás porque no es por nada pero california tiene la fama de que el clima es hermoso y que es perfecto y que hay nunca hace frío y que no sé qué pero no no es cierto eso sí no es cierto hay días que está no es un frío como que para chillar pero para andar así en pura playerita o en vestido no la neta no hola mija se ponen las cremas hasta el cuello me voy a arrugar del cuello ok para la siguiente me lo he hecho hasta el cuello y ahorita ya valió mausol pero gracias en qué parte california esto va a ser en indio california creo que a lo mejor por eso hace más frío ahí porque es más para arriba se supone que está más cerquitas de las vegas entonces pues sí yo creo que ahí no yo tenía tanto frío yo no yo lloraba lloraban y está porque pues traía un vestidito y un frillazo y ya ya no ya ya no ya no era divertido ya ya estaba ya no más pues casi rogándole a todos que ya vámonos yo ya no quiero estar y era lo mero bueno porque pues esos eventos se acaban tarde creo que el último artista no sé si toca como a las 12 de la noche una de la mañana por ahí pero si son 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 de carrera larga esos eventos te abrazo para que no te dé frío carlita si ándale allá te esperan con chela para que me des unos abrazos pero no sé qué me va a comprar esta vez lo bueno que ya fue una vez y ya sé más o menos cómo corre el agua entonces yo quiero ropa ropa cómoda y me vale que digan ay no carla porque te llevaste esos outfits tan básicos porque no te compraste cosas más chidas yo quiero ir a disfrutar cochela porque yo siento que el año pasado no lo disfruté como debió de haber sido porque ni vía grupo firme ni vía creo que los únicos latinos que a mí fue a carol g y a ya ya becky g pero no no yo quería para esa yo quería para ms creo que también no los vino alcanza a ver a ningún artista así de los que yo quería ver entonces pues esta vez yo quiero ir a disfrutar quiero ir a posible a ser mi último última vez que vaya cochela pues que valga la pena porque ya para el año que viene uno nunca sabe ya para el año que viene yo no sé si vuelva a ir yo no sé si se presente otra vela que tiene el clima bipolar en un ratito frío y los calor a yo pensé que yo dije no yo también un día estoy de buenas y otro día de malas no a nada clima de mi polar aquí en kansas aquí si de veras aquí hay nombre a que un pinche día está bien caliente y paciente hace un frillazo y viceversa pero bueno por eso les digo que esta vez si quiero gozar porque el año pasado que el frío que una cosa y que la otra que llegamos tarde que no alcanzábamos a ver a los artistas que yo quería porque pues de todo el grupito yo era la más posible a más paisa la que le gusta más las cosas pues así más de pos mexicanas que la banda el mariachi todo ese rollo entonces pues yo casi quería ir nomás a ver a grupo firme ya y la creo que era la banda ms creo que también tocó pues ya los grupos mexicanos y no no alcancé y a mí así como que la música en inglés si la escucho como harry styles y todos esos que la billy allish y todos sí 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 soy soy fan de ellos y los grabo y ya y qué chido pero si yo hubiera estado cuando tocó grupo firme nombre yo lloro grito no pues sí es que nada que ver una cosa con la otra carla hazle una broma doña irma de que paola a verdad mi idea porque ahorita como que no ando muy creativa que yo que diga mira no pone hablar bien ahí no a verdad dame dame una idea y la hago tú nomás dime una idea yo la hago neta ahorita ando complaciendo en lo que me piden porque no sé algún pio box algún pio box no la quité tenía un pio box y lo quité porque porque de verdad es que miren es que me voy a escuchar ay no me voy a escuchar sangrón no mejor bueno sí 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 hagan de cuenta que cuando yo tenía la pio box pues me mandaban muchísimas cosas bueno no muchísimas pero sí me mandaban muchos productos y y así de empresas chiquitas de compañías más grandes y así entonces yo hacía unboxings no sé si se acuerdan cuando apenas empecé aquí en facebook donde yo les enseñaba lo que las compañías me mandaban y hay unas que me mandaban mensaje me sean muchas gracias carla de verdad te agradezco mucho que hubieras enseñado nuestros productos y así pero había dos que tres que me mandaban un par de aretes y luego me mandaban mensajes por instagram y me decían happy easter carlita gracias adriana happy easter a todos yo quiero ir también ámonos liliana ámonos ámonos y había otras compañías que mandaban mensajes exigiéndome casi así casi diciéndome por qué no has hecho el video el unboxing de de las cosas que te mandé o lo hacía y decían hay es que puedes enseñar más el producto puedes decir más cosas del producto y yo no neta había fueron como unas tres cuatro que me mandaron así mensajes como exigiéndome que que yo enseñara los y yo enseñaba a todos pero a veces los enseñaba muy rápido o a lo mejor no les gustaba lo que yo decía pero miren si a mí me mandan una caja llena de cosas vienen cosas que a lo mejor a mí no me gusta a mí no me gusta entonces a veces uno por no ser sangrón o por ser pues mal agradecido y decir ay miren me mandaron esos aretitos muchas gracias la compañía fulanita me los mandó de verdad les mando saludos y gracias y así pues era lo que yo decía era lo que yo decía yo no podía decir amigos miren me mandaron estos aretes hermosos que amo ay no nunca me habían mandado unos aretes así de bonitos muchas gracias a la compañía por haberme los mandados siempre había soñado con unos aretes como estos cuando a mí no me gustaban los aretes entonces lo que cuando uno uno promociona se puede decir aunque pues esta no era pagada ni nada era nomás yo de mí que yo quería enseñarles lo que me mandaban pues yo era sincera yo tampoco iba a decir ay no aunque aretes tan feo o sea supongamos que eran unos aretes eran más cosas ustedes que ustedes ven que yo voy a decir ay no que los aretes me mandaron no pero nomás decía ay me mandaron esos aretitos muchísimas gracias a la persona que me los mandó bla 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 bye y lo seguía con lo siguiente entonces como que eso no les gustaba y como que yo también dije ay pues yo porque también voy a estarme estresando y por ay yo con la bragueta abajo ay no no creo que no se alcanza a ver dice hola carla que hermosa te admiro eres muy muy ay se me perdió el comentario pero gracias gracias ah entonces eh pues si así fue como pasó que decidí de aceptar cosas en en el pio box porque yo sentía que me exigían mucho que enseñara las cosas y hasta me decían que decir y pues yo no puedo hablar bien de algo que a mi no me gusta o que no pues a veces me mandaban dulces y me mandaban unos dulces pues que sabían bien feo y yo y yo los probaba ahí en el en el en el unboxing en el en vivo y luego yo le hacía así ay muchas gracias por los dulces y así que no se que osea nunca fui fea con 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 las compañías ni nada jamás pero tampoco era como que ay no que delicia de dulces porque pues uno también tiene que decir la verdad no echar mentiras porque pues de que me gano yo echar mentiras por alguien que ni conozco que después me manda mensajes exigiéndome que suba más videos y que y pues uno lo está haciendo de gratis osea de ganas de que yo tengo ganas de enseñar lo que me mandan las compañías y y pues no hay como pa exigir yo sé que te mandan el producto y y te mandan a veces muchísimas cosas gratis pero pues yo en agradecimiento hago el en vivo digo miren me mandaron todo esto muchas gracias pero no es como que yo hable mal del producto bueno ya parezco una grabadora fregada pero por eso por eso dejé de hacer eh de tener una un pio box pero no sé a lo mejor ustedes piensan que estoy mal pero yo siento que estoy bien porque para que andar echando mentiras diciendo que hay me encanta lo que me mandan y pues no 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 todo le gusta a uno no todo lo que te manden te va a gustar pero si había cosas muy chidas que me mandaban la neta unas playeras me acuerdo que una vez me mandaron unas playeras que decían jalisco bien bonitas a ver yo me estoy pintando la ceja otra vez con polvo porque ya tenía ratillo que me andaba pintando la ceja con crema y diciendo que esas madres me tumban el la ceja pero pero queda más chida con la crema que con el polvo entonces cuando salgo me pongo crema y cuando así nomás para cotorrear donde pongo este dice muy bonita gracias Rosario que linda muchos thank yous pero si voy por Mireia Mireia me va a acompañar a comprar la ropa para el festival a ver como me va a ver que me encuentro lo único que segurito me voy a llevar chamarras o un suéter o algo una 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 algo ay que despeinada dice Luis Núñez tú has hecho Jalisco porque me imagino que has hecho mucho para para que comentes eso ya que a la mauser ya se me andan agarrando aquí de las dreñas madre de dios ay no ya se andan acá agarrando de las dreñas todos contra todos ay no es que ya quiero quitar ese comentario que dice que es que me pueden mandar estrellas y que pueden compartir este en vivo porque siempre 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 se me andan agarrando del chongo por ese comentario siempre 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 oo y que mTH que no hay en vivo que no lleva que no hay un en vivo que siempre parece que Tallulca tengo mi merelyol Fighter Porque cuando empiezo los en vivo sale que me pueden mandar estrellas y que pueden compartir este en vivo y comentar. Y no sé por qué a la gente le parece tan mal que siempre me ponen ahí que soy una mantenida, que deje de pedir dinero. Y pues obviamente mis seguidoras de corazón pues me defienden. Y ahí se, ya se andan dando un tiro ahí, no se peleen, es domingo, no se anden peleando, oiga, les va a hacer daño. No, no están obligados a mandarme estrellas, de verdad que no. Yo con que me estén viendo, ya con eso, ya con eso es suficiente, pero cuando abrí el Facebook, pues yo le puse eso. Porque así lo tenía, nomás yo le agregué ahí más palabras, pero no he sabido quitárselo. Ya, pero ya se lo quiero quitar, ya se lo voy a quitar porque siempre, siempre es lo mismo, siempre, siempre, siempre. Se me andan agarrando de las reñas por eso. No lo quites Carla, dile que eso. Pues sí, Ana, pero siempre, o sea, ya llevo, ya llevo mucho tiempo con eso, viendo cómo me tiran hate por eso. Pero pues no entiendo por qué, pues si dice bien clarito. Puedes mandar estrellas y compartir este en vivo. Y así, ¿verdad? Pero yo no, no dice, mándame estrellas y comparte este en vivo y comente. Y sin renegar. Dice, hola Carla, how are you? Saludos desde New York. Me gusta todo tu contenido y tu familia. Gracias, Litsy, saludotes. No lo quites, podemos seguir peleando con los Sears. Bueno pues, Adriana. Está bien, yo hago lo que ustedes me digan. Si ustedes me dicen que lo deje, pues lo dejo. Para que tengan ahí cuando andan enojadas y tengan ganas de pelearse con alguien, pues de volada. En corto van a encontrar con quién pelearse. Nomás se meten a mí en vivo, buscan el comentario ahí que dice que me pueden mandar estrellas. Y se los juro, garantizado, que va a haber más que dos o tres que ya me pusieron ahí un chingo de cosas. Y pues ya usted se puede pelear y le puede decir ahí lo que quiera. Y pues saca el estrés. Ay, no. Porque la gente es así de infeliz. Pero fíjense que cuando uno está amargado, cuando uno está amargado, uno sí le molesta la felicidad de los demás. Eso sí es cierto. A mí me ha pasado que a veces ando que no me aguanto, que no me soporto. Y veo, no sé, a Marcos riéndose y me irrita. Me irrita verlo riéndose. O sea, pero no es como que voy a hacer algo para que no sea infeliz. Pero cuando uno está amargado y ves a alguien más feliz, aunque sea de tu familia, tu vecina, tu tía, hasta en los videos. Y dices, ay, cómo me cae gorda. O cómo me cae mal. Pero pues no por eso me voy a agarrar comentándole a la gente mierda, ¿verdad? Pero pues es comprensible. Es gente infeliz. Es un viejo ridículo ardido. Gracias, Raquel, por tus estrellitas, mija. Muchas gracias. Pues yo ya al drede te las mando porque es mi gusto. Y I don't take it off. Ay, Raquel, tan hermosa. Pues gracias. Se te agradece. No tienes que mandármelas, pero ya se te agradece. Se te agradece, mija. Muchas gracias. Gracias a este, a esas estrellas, voy a seguir de mantenida, como dicen todos. ¿Con qué voy al festival? Uy, voy con bien muchos. Bien, voy con muchos influencers. Voy con Ileana, que es de aquí de Facebook. Facebook. Luego voy con Sol. Voy con, como, voy como con 10 personas. No, vamos a ir bien muchos. Vamos a ir bien muchos. Hay unos que no conozco. Hay otros que conozco en persona. Eh, pues todos tienen muchos seguidores. Entonces, a más de uno, los van a conocer. O sea, me imagino que hasta los siguen. Porque hacen, porque hacen videos en español. Obviamente su contenido es muy diferente al mío. Pero se hacen videos en español. No lo quites. Mira, nosotros nos metemos a tu en vivo porque queremos también esos que, que, que mantienen, tírate, te quieres y no para que se metan a tu en vivo. Ay, Ileana tan hermosa. Te mando un saludote, mi hija, mi hija, muchas gracias. Gracias, mi reina. Dice, saludos desde Las Vegas, Nevada. Saludos, Pedro. Saludotes. Sí, voy con. Sí saben quién es Ileana, ¿verdad? La que hace videos aquí en Facebook. Como que, como que entrevista a gente y les hace maquillajes y, pues hace unos videos muy cool, muy chidos. Pues ella también va a ir. Y Luis Núñez, la diferencia es que yo no soy como tú de mierda. Ay, no se siguen peleando, ven nomás. Pues, ¿quién es el que anda haciendo aquí tanto pleito? Luis Núñez. A ver, Luis Núñez dijo. A ver, vamos a ver lo que dijo Luis Núñez. Pues, es que veo puros comentarios de lo mismo. A ver, Luis Núñez dijo. ¡Madre de Dios! ¡Todos estos comentarios! ¡Hijo de su mauser! No, hombre, pues ya llevan rato peleando y yo ni en cuenta. Ok. Dice Luis Núñez. ¿Nunca digas que eres de Jalisco? ¡Ay, no! ¿En qué momento me perdí todo esto? Ok. Dice, nunca digas que eres de Jalisco, das vergüenza, haces como 10 en vivos, solo para pedir dinero y tener a tu familia sin trabajar. ¡Qué tristeza que no ayudas a las personas necesitadas como los otros tiktokers! ¿Qué? ¡Ay, Luis Núñez, mijo! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que todavía no sé andar pedo de anoche, ¿verdad? Con razón se los andan agarrando todos, ¿verdad? Mira, Luis Núñez, pareces Rambo con esos lentes. ¡Mira, Rambo! Vamos a hablar del tema. Yo sí ayudo a la gente porque me nace. Yo, y no lo estoy poniendo, no lo estoy dando en cara, no es como que yo ande reclamando porque yo lo hago porque a mí me nace. Las poquitas acciones de... ¿Cómo se dice? Las poquitas acciones... ¿Cómo se dice? Como cuando das algo. Como... Las... Sí. Como las poquitas obras de caridad que yo he hecho han sido porque a mí me nacen, porque yo quiero... A lo mejor no ayudo tantísima a las otras personas que me la pasen así como que regale y regale cosas, pero pues a mi familia siempre, ya ven que siempre que se ocupa un teléfono a alguien, se los he comprado, que sus fiestas, que... Y no estoy reclamando ni echando en cara a nadie, pero... O sea, siempre trato de ayudar a los demás. Y ustedes lo han visto porque si me siguen desde hace mucho tiempo, la mayoría de mis videos son de sorpresas o regalando cosas, ¿verdad? Más a mi familia, pero a veces también le regaló a gente que no conozco, como en diciembre que fui y le regalé todos sus regalos a la familia de bajos recursos ahí en mi pueblo. Yo lo hice porque a mí me nació y porque quería hacer una acción de gracias buena. Hay muchas personas que hacen acciones de gracias. Ay, que esas acciones de gracias estoy en pendeja. Que hacen obras de caridad, pero en realidad no la hacen de corazón. Lo hacen para... Pues sí, pues para... No más para... ¿Cómo se podría decir? Pues para aparentar, para que... No más. O sea, no más para la apariencia mejor. Ay, de que es santa, de que es la mejor del mundo. Pero en la vida real son bien mierdas. No todos, pero uno que otro que yo conozco por ahí, sí. Entonces, a mí no me andas comparando con ningún tiktoker. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Yo no estoy diciendo que soy mejor que nadie, pero yo sí ayudo a la gente y más a mi familia. Y mi familia sí trabaja. Porque todos hacen videos. Y a mí siempre me cae tan mal tener que explicar que esto de las redes sociales es un trabajo. Es un trabajo como cuando era mesera, como cuando era... Limpiaba mesas, como alguien que trabaja en la limpieza, como alguien que trabaja en la construcción. Este es un trabajo. Es un trabajo. Si tú no quieres que diga que yo soy de Jalisco, discúlpame, perdóname. Yo soy de Jalisco, nací en Jalisco. Siempre he sido muy orgullosa de ser de Jalisco. Yo empecé haciendo videos hablando sobre Jalisco. Y no pienso decir que no porque tú no quieres que lo diga. Que porque soy una mantenida. Y andas aquí viendo mis videos y comentando. Ay, no, no. Ay, no. Qué vergüenza. Vergüenza me das tú que seas de Jalisco. En Jalisco la gente es bien chida. No es tan mierda como tú. ¿En qué estamos? Saludos, Anaí. Qué feo, hombre. Este mito te era metiche. Pero sobre todo. Que te expreses así de una mujer. Eso habla... Ay, Leni Limpus. De verdad lo debí de haber ignorado. No entiendo por qué hablé. Me debí de haber quedado callada. Ignorarlo. Y no darle importancia. Pero pues ya qué. Ya se me prendió la mecha. Y pues ya. Ya saqué lo que tenía que sacar. Pero bueno, pues yo lo único que digo. Es que si no trabajamos. O somos unos mantenidos. O huevones. O mediocres. O lo que quiera la gente. Este... No estamos... Eh... Haciéndole daño a nadie. Entonces... Trabajo que sea. Mientras tú no le hagas daño a nadie. Mientras tú no tengas que golpear a alguien por dinero. Mientras tú no tengas que secuestrar a alguien por dinero. Mientras tú no tengas que... No sé. Si quieres... Pues sí. Y si... Mientras tú no tengas que hacer nada. Pues... Mandar allá al cielo a alguien por dinero. Tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres enseñar las nalgas. Enséñalas. Si quieres dedicarte a las redes sociales. Hazlo. Si quieres hacer recetas de cocina Si quieres trabajar en la construcción Si quieres trabajar de bartender Si quieres ser Cantante Haz lo que te valga madre Lo que diga la gente porque no le estás haciendo Daño a nadie y mientras tú no le hagas Daño a nadie, ¿cuál es el pinche problema? Ay no, ya me estoy haciendo muy mal Hablada en mis en vivo Antes no decía tantas malas palabras y ahorita ya me ando Desatando Ay pues es que también lo sacan a uno de quicio Ay dice que me apoyan Gracias Ay mira ya me está esperando Ay no Carla muy bien, no todos tienen Que saber que lo que tú das Si a veces haces cosas calladas Y estar presumiendo Lo que haces cuando tu corazón es muy Muy podrido Ah si eso si es cierto, eso si es cierto Yo también a veces hago Cosas que no publico Todo Yo no publico todo lo que hago Bueno casi todo pero No todas las acciones buenas que hagas Pues a veces uno las publica Y tampoco yo voy a andar hablando En mis en vivo Yo una vez Le regalé a un señor Dinero Yo una vez Fui Con esta familia y le di esto Yo una vez Me quité de la boca un dulce y se lo dio No las acciones No las ocupas publicar todo el tiempo Y se ve Se ve el tipo de persona que eres Sin tener que estar diciendo Ay yo nunca en la vida Traicionaría a alguien Yo nunca haría esto Esas personas que dicen que nunca Son las peores Neta Ay no Ay perdón Es que yo no puedo Hacer dos cosas al mismo tiempo No hagas caso Ah no Mija pues yo Yo aquí le hago comentarios buenos y malos Aunque No debería de preocuparme por los malos No es necesario Mostrar que tienes un corazón grande Con tu sonrisa y carisma Uno se da cuenta Ay Raúl está lindo Muchas gracias Raúl Pues si eso sí es cierto Yo siento que Tú sabes como Es la persona Nomás con verla Nomás con verla Carla ocupo unas palabras A ver Carla Ocupo unas palabras de aliento No se estoy pasando bien Con tus videos Se me pasa el tiempo Y los problemas Mira Yaneta Yo te voy a decir lo que mi mamá me dice siempre Cuando ando aguitada Siempre mi mamá me dice Dice lo mismo ¿Puedes comer? Sí ¿Puedes respirar? Sí Entonces Todo tiene remedio menos la muerte Todo Todo El dinero si se va Va a regresar Si el novio se va Va a venir uno mejor Si subes de peso O si te pones muy flaca Al rato Al rato comes O dejas de comer Y otra vez te balanceas Que si Una cosa Todo tiene remedio Entonces tú no te preocupes Sea lo que sea Que estás pasando Yo sé que Va a estar difícil y todo Pero vas a salir adelante A huevo que sí ¿Qué? ¿Estamos en vivo? Sí Estoy trabajando allá afuera Si Estela Así es la vida Así es la life Aquí no pasa nada Mi reina Que si no Que si no se lo Regreso Recuerda que le cuido Desde donde estoy Saludos a mi suegra chula Dice Cris No te entendí mucho Cris Pero muchas gracias Ruth Hola hermosa Tú síguele Nos haces el día siempre Bendiciones Y me mando unas estrellitas Gracias Ruth Muchas gracias Ánimo Lo que hacemos Es lo que damos Eso sí es cierto Tú sigue haciendo En vivos Quieras nosotros Vamos a ver Lo que haces Malos comentarios Ayudan No sé Para qué comentan Carlesho de la torre Pues yo sé María Yo sé Uy no Es parte de la vida Que haya buenos y malos Por eso existe El mal y el bien Porque es una Es un balance Si no imagínese Que todos fuéramos buenos Ay no La santa Pero sí Así es Yo antes Me acuerdo cuando De recién que Empecé a ser en vivos Y no Y no es mentira De verdad Yo tenía Tanto miedo Responderle a los haters Porque yo sentía Como que si yo Sacaba ese lado De mí Como que la gente Me iba a dejar De seguir Iban a decir Ay esta pelionera Esta nomás anda Peleándose con la gente Y que caes gorda Y así ¿Verdad? Y luego Pues yo miraba Que me ponía A mí muchas cosas O hablaba mal De mis hermanos Y yo no decía nada O respondía así Como que Ay no le digas eso A mi hermana Ay no digas eso Y yo en la vida real Soy así Así como me ven Así soy Soy bien impulsiva Si alguien me dice algo No sé quedarme callada Si me faltas al respeto Yo te lo voy a faltar Diez veces más Entonces Soy muy así En la vida real Y pues aquí En los videos Pues siempre bien sumisa Siempre bien sumisa Siempre dejándome Que me hicieran Lo que me quisieran hacer Y ya después Que vi otros Otros criadores De contenido Como les dicen Sus verdades A la gente Que les tira mierda Y vi que es Que también se puede hacer eso Que no es nomás Ay sí Dime lo que quieras Pero no me dejes De ver Entonces ya vi que Se puede O sea que también puedes Pelearte con la gente Y decirle sus verdades Porque es gente que no Que no te aporta nada Que nomás quieren chingar Que nomás te quieren destruir Que nomás te quieren ver infeliz Que nomás te quieren amargar tu día Y muchas veces lo logran Entonces fue cuando yo vi que Que otras Otras personas que hacen videos Y que tú Y que sabe qué Y me divierten Me divierten Cuando se agarraban con la gente Porque es gente que piensa Que te va a chingar Y luego tú dices algo Y los que terminan chingados Son ellos Entonces a mí hasta me gusta Ver esos en vivos Aunque no está bien No está bien Pero a veces que sí necesitan Un estate quieto Porque hay esa gente Metiche Infeliz Chingao Saludos Soy de Perú Y te quiero mandar Unas sudaderas Con el logo de mi país ¡Ay, sí, Rosé! Estaría muy chido Pero es que ya no tengo Pio Box, mijo ¿Dónde me la mandas? ¡Ah, la mejor! ¡Sí, sí, sí hace! ¡Sí, sí! Imagínate Unas sudaderas bien bonitas Con el logo de De Perú Claro que ya es Ay, no traigo los ojos Bien hinchados Pero No sé qué me voy a hacer En las veñas No sé si llevarme las sueltas No más Ya tengo el pelo bien largo ¿Verdad? Yo creo que me lo voy a llevar Así nomás Es que no me lo quiero desenredar Porque Si no ya se me quita Como lo chinito Ya quiero que me lo vuelvan a pintar Pero no encuentro Quien me lo pinte Que me lo deje así Como quiero Porque siempre me lo dejan Rojo O negro Y a mí el pelo rojo Y negro no me gusta En mí no Me voy a hacer Me voy a hacer una Una colita así Como así No Carla te amo Yo también Fernando I love you forever Eres hermosa Linda Carla Saludos desde Perú Gracias Ruth Muchas gracias Ay cuánto llevo Llevo 40 minutos Ay no Mira ella me va a agarrar de las reñas Porque voy a pasar por ella No le hagas caso Ignóralos Ellos lo saben Tranquila morra No se te azotes El piso está bien parejo Ay perdóname Salvador Es que a veces me enojo Me enojo Saludos Que tengas un bonito día Se ve muy bonito Con esos hojazos Que tienes Tan bonitos Enamora Nomás al verlos Ay Víctor Manuel Meléndez Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasó? Casador ¿Qué pasó con el sorteo que hiciste? ¿Cuál? ¿El de la botella? ¿Y cuando el que hice con el del grupo de coronavirus? Pues se les mandó mensaje a los ganadores y todo Se les mandó Ahí en YouTube hasta les comentaron A los ganadores del De los boletos ¿O de qué sorteo hablas? Saludos para Melani Saludos Melani Te mando un saludote ¿Por qué no intentas con la celista de mi ella? Sí, no, ya Ya tengo cita Hasta el 8 de junio Esa mujer nunca tiene tiempo O sea Sí tiene tiempo Pero no tiene citas Siempre está bien llena de trabajo Y no, hombre Esa muchacha Te deja el pelo bien, bien bonito Este me lo pinté en México Y también me lo dejaron muy bien Pero Pues sí Me tengo que esperar hasta junio Si quiero que ella me la pinte hasta junio Si no, si voy a México antes Pues las muchachas de México Pero de ahí más Yo creo que ya no me vuelvo a pintar el pelo con nadie Que no sean ellas dos Porque No, no, no No dejan el pelo como uno quiere Ay no Pues ya Ya estuvo Ya me arreglé Nada más voy a cambiar La ropa Y listo Este Muchas gracias por ver este en vivo Que tengan un feliz Día de la coneja Los quiero muchísimo A toda la gente que me apoya Y que siempre está ahí apoyándome Y comentándome cosas bonitas A los que no Pues También También se les quiere Muchísimas gracias Y ya Ya, ya, ya Es el último en vivo que me agarro con la gente Ya Ya, ya Carla Y enfócate en los buenos Los malos Por allá Bueno Les mando un besote Y Nos vemos al ratito Ahí les subo el vlog De lo que vamos a comprar Y mira ya Porque ya saben que yo Les voy a bloguear todo Ya se la saben Adiós